Tremenda joya de picheo Luis Alonso Mendoza, que tiró 7 innings sin hit, llevó a México la victoria por 10 a 0 sobre Puerto Rico, para amarrar su pase a la final de la Serie del Caribe Hermosillo 2013, donde se verán las caras a República Dominicana. El duelo por el título entre México y Dominicana está programado para las 19 horas en el Estadio Sonora. Rodrigo López lanzará por los anfitriones Yaquis y Ángel Castro por los quisqueyanos. Kelvin Villa fue quien cargó con la derrota a lanzar por espacio de 5 entradas, en las que permitió 4 imparables, 5 carreras, otorgó 2 bases y poncho a 6. México tomó el comando desde la segunda entrada. Marlon Birte abrió con doblete y más tarde vino Bárbaro Cañizares a conectar con Ron que puso el encuentro 2 a 1 sobre los boricuas. En la novena entrada José Félix abrió con sencillo y Sergio Contreras disparó doblete para remolcar la novena carrera. Douglas Clark siguió la fiesta con imparable y Marlon Birte se sacrificó con elevado para poner el 10 a 0. Gracias. 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 Gracias.